¡Florcita Mensajera! ¡Y los auténticos, originales! ¡Del centro! ¡Y aquí está! Si yo no me voy a ti, ¿qué a ti no nos importa? Si yo no me voy a borrar yo, ¿qué a ti no me importa? ¡Y cantamos todos! ¡Deja de joder! ¡Deja de joder! ¡Que no morir! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Deja de joder! ¡Deja de joder! Solo quiero no olvidar Y así se baila Vamos los mensajeros de Perú Los auténticos originales Originales Si yo no me amarracho La gente no me entiende Si yo no me amarracho La gente no me entiende Dejen de joder Dejen de joder Solo quiero olvidarlo Dejen de joder Dejen de joder Yo no quiero deportarlo Dejen de joder Dejen de joder Yo no molesto a nadie Dejen de joder Dejen de joder Solo quiero olvidarlo ¡Vamos señor Guido! ¡Señora Gloria! ¡Fernanda Zapana! ¡Así! ¡Fernanda Zapana! ¡Fernanda Zapana! ¡Fernanda Zapana! ¡Fernanda Zapana! ¡Fernanda Zapana! ¡Fernanda Zapana! ¡Y eso se baila! ¡Fernanda Zapana! ¡Juliaca! ¡Juliaca Puno! Iabiri Hoy es el gamed rico Cancacho Josecito El vari Config así, la mamá Vicentina Chuma, muévanse, 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 Dorinda la más bonita, Frayita y la tira, la pequeña mía, sigue, sigue, florcita mensajera del Perú, solo para ti, solo para ti.